Iba a nacer India, ¿viste? Ya cuando entras te das cuenta, ¿viste? Porque te mira y te dice, mira, ya que tenés que entrar acá, parate ahí y si te desmayás no te podemos asistir. Hay dos agarraderas, ¿viste? Y se tomó con la derecha de la agarradera y con la izquierda hizo así y me dijo, vamos. Si yo hubiera querido soñar cómo sería el nacimiento de un hijo, nunca hubiera podido mejorar lo que pasó. Acompañar a vivir es maravilloso. Acompañar a morir es un honor muy grande. ¿Tenés posición respecto de la discusión de la eutanasia? Nadie decide porque sí. Che, yo la verdad me quiero ir. Ya necesito irme, no me siento cómodo, estoy pasándola muy mal, estoy sufriendo lo indecible y ver que tu familia no puede hacer nada más que mirarte a los ojos y decir, no puedo, no me dejan, no puedo. Nunca me hubiera atrevido a soñar tan alto. Le apunté al sol y me pasé con Meli y los cachorros. Son cosas de Dios, ¿viste? Pero desde que la conociste supiste que era ahí. Sí. Sí.